Música Hola gente que tal como estáis, espero que bien y buena, aquí una impresión del canal de Berkiel HD Y estamos aquí con Mister Total Inmortal en juegos de celula, que no, que Dragon Ball Xenoverse Y bueno, que vamos a ver a ver si podemos derrotar otra vez a Mister Sartan Que me duele el dedo, porque no puedo parar de grabar, porque me está gustando muchísimo este juego Así que nada, vamos a continuar Por lo visto se ha cargado el campo de batalla No, por lo visto no, se lo ha cargado Y aún sigue Mister Sartan inmortal Cosa mía ahora parece más grande ¿Por que no? Porque no parece cebil Música Que este Captain Sartan todavía puede ocultar Este enable este es un gran lugar para lograr Que seguramente todos están cerca, que cada uno de ellos se encuentra en este sitio Para encontrarme aquí, habrá alguna vez que pueda retirar la师ada Ah, mapillado Vale, vale, puedo Ah, pero ¿por qué te vas hasta abajo, hombre? Vale, ya le vamos dando un poquillo Hola Eh, vamos Ah, psuv Está abajo Ah, ah... Es quien va a terminar Está aquí No arrestamos ¿Vas a abandonar? ¿Cómo? Es que me puedo cargar a Mr.Satan... Bueno, me voy a poder cubrir hasta dentro de un rato... Está leyendo... ¿De acuerdo? ¿Puedes venir aquí, Mr. Satan? ¿Quieres parar ya? ¿Quieres parar? Vale, menos mal que por fin... Ah, no le he dado. Hala. ¡Ahora! Ah, tío! ¡Que asqueroso eres! Vale! ¿Te odio este? ¡Esta ha sido... ¿Te enviado a la puerta por eso? ¿Esta ha sido una cosa muy maldita? ¿Ahora? ¿Esta ha sido un problema? ¿Cómo lo haría? ¿Ah? ¿En la puerta de los ojos? ¿Ah? ¡No! 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 ¡Maldito! ¡Sí! ¡Le di! ¡Le di después de tantos intentos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Me ha esquivado! ¡Estoy en las... se ha cubierto! ¡Hala! 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 ¡Venga esto! ¿Quieres parar de correr? ¿Como una neaza? ¡Madre mía! No, así ahora va a ir el Tato ahí, ¿sabes? Chilada de pleno, tío Bien Era esto, ¿no? Lo que había que hacer Es Mr. Satana el Invencible No se acaba Un despejado, gracias a Dios Toma, toma Así tres mil de golpe Hemos subido a otros Espérate, vamos a lograr el nido del tiempo, por favor Quiero subirme las esto Dios, la mano, como me duele A ver Trump, por favor Un segundito, ¿eh? Si no le queda nada a Vegetta Digo Vegetta Vamos a subir aquí Vamos a subir aquí máximo Aquí Y vamos a subir la salud Aquí máximo no, porque ya está bastante bien Yo voy a subir el ataque este Tengo bastante 23 de salud que veo bastante bien A ver Vamos a derrotar a la célula ya Y vamos ya a la saga de Boo ¿Podremos llegar hoy? En la saga de Boo ¿Qué otros que decís, gente? Oh, vale Jejeje Jajaja Esto es, me acuerdo En el Dragon Ball de la Wii Creo que Tenkaichi 2 o 3, no sé Me dieron bastante por Juan Furioso Peligro Cero la Junior Dorota así Así Cero la Junior Dios Tienen pinta de ser top peligrosos No, 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 no No, me la ha cortado Tú, sí, ya sabía que iba a darte Me la corto Ve, ya basta, ¿no? No le doy ni uno porque está muy lejos Vamos a darle... ¡Pues mira, le he dado a otro! ¡Hostia, qué guapo! ¿Pero qué? ¿Pero por qué tiras para allá? ¿Qué pasa? ¿A ti te he dado antes? Vale, creo que de cuerpo a cuerpo son muy fuertes Otra vez Vale, pero esto ya... ¡No! Vale, vamos a cagarnos el primer... ¡Muere! ¡Muere! Vamos a curarnos Madre mía, que guarrazos Creo que son de ese pelear de... Uno menos ¡Ah, se ha movido! ¡Ah, se ha movido! ¡Ah, se ha movido! ¡Vamos a... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No le quito nada! Y que mas quita... Como en otro rato lo mismo, no? Pero por que has fallado? Vale, ahora ya... No se puede... Vale, tengo que haber hecho el otro... Tengo que derrotar a Seiya, en serio? Tampoco tiene que derrotar a Janshan y al otro? Madre mía, pues esto no me va a pasar en mi vida... Vamos a reintentar... Me esta pegando ahora en la mano... Madre mía, pues esto no... ¡No se puede que se ha llegado! ¡Ahora es el lugar de ustedes! ¡E-E-E-E-E-E! ¡E-E-E-E! ¡E-E-E-E-E! 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 ¡E-E-E-E! 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 ¡No puedo ser más fuerte! ¡E-E-E-E-E! ¡E-E-E-E-E! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí ya está! ¡Ah! ¡Se ha cubierto! ¡Se ha cubierto! ¡A por él! ¡E-E-E-E-E! ¡Vale, esto lo que yo quería! ¡Pero madre mía! ¡Si es que tiene una rapidez increíble! ¡E-E-E-E-E! ¡E-E-E-E! ¡Que te vas, tío! ¡Parece un Mr. Satan! ¡ 그러니까! ¡Oraía! ¡Que te lo dices! ¡Quarece esa idea! ¡Que veia muy buenosustes! ¡Que por es! ¡Que por eso se parece inevitable! ¡Esbrible! ¡Parece que esta Kat força es слова?! ¡Que me gemen! ¡Bequudo! ¡¿Que lo SOLO?! Buah, es que es increíble Me la he devuelto, eh No me lo he cargado aún Vale, uno menos Vale, tensión, déjame esta a mí Vale, hemos dado bien No le he dado Aquí lo Goku Esto se arregla en un plin-plac Muere, maldito cerdo Vale, vamos ahora Tiene que golpearse contra el suelo Para que yo ¿Por qué? Para el otro lado ¿Y eran seis? Pero ya, si no te he matado tres Faltarán otros dos Ahí está, nosotros No, 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 точe Ah, no le he dado. Vale, ya le he dado. Vale, vamos. Ya, ya, ya. No muerto, pero le falta nada. Uff, menos mal que podía. Vamos ahora. Ahora son más débiles, eh. Espero que lo sepáis que sí que son más débiles y se nota bastante. Voy al otro. Ahí está el otro. Que a mí no me vacila ni el Tato. Hombre, Yasango anda menos. Eh, le he pegado. Ahora sí que te he pegado. Vamos a ver. Y ahora el nuestro. Ah, él ha golpeado abajo, ¿no? Sí. No, este no. El otro. ¿Dónde está el otro? Tú conmigo. Ya sé que están cerca. Pero qué quieres que haga. Que me fijes en mí. Deja a Yasango anda en paz. ¿Cómo es posible que haya detenido? Ah, no llegaba. Ahora sí que llegas. Ah, se ha cubierto. No pasa nada. Vale. Wuhuuu. Bien, bien, bien. De momento. Yo antes creo que he muerto una vez. A ver si llega a 3000. No. Ah, sí. Llega a 3000. No, me queda nada para subir el nivel. Otra vez. Eh, sí. Vamos a la siguiente. Que nos quedan de un 10 minutitos. Ah. Estoy reventado. Creo que tiene que jugar. Ah, ah, ah. Esto es todo solo lo que yo quería. No se puede mover. No me parece que no se puede moverme a mi mente. No se puede moverme a mi hijo de son Goku, ¿no? ¿Es un hijo de son Goku? ¡Gracias! ¿Puedes recuperar esta energía? ¡No lo haré! ¡Oh! ¡Voranx! ¿Por qué está aquí? ¡Nos somos los pasos de la nave del tiempo! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! ¡No te has dado cuenta de tu historia! ¡No te hace daño a ti, eh! Mientras que me deje cargar... ¡Ahí está! No, prefiero hacer el... ¡Deja a Trunks, hombre! ¡No te fallan con la historia! ¡Soy juntos! ¡Sí! ¿Claro? ¡Ahí voy a hacer. ¡No te vayas a este! ¿Dónde vas? ¿Sí? ¿Sí? No te cuero que... ¡Ven a las mentiras! ¡Sí! ¡Nosotros! Tú solo contra nosotros dos Qué buena, vale, ahí está Vale, vale No pero ahora el romano ese Es demasiado fuerte, es demasiado tonto Sigue fuerte, sigue fuerte Es algo difícil No sé si Vale, vale, ya Vale No, he fallado Ahí está Toma ¡Qué guapo ese ataque! Yo quiero aprenderlo Vale, esta es la nuestra Posición borradora de no sé qué De Recon, creo que es Sí, pistola borradora, vale Ahora te has quedado quieto Te dije que te quedaras quieto Cuidado, 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 cuidado ¡Zaska! Quédate quieto ¡Trunks, no lo muevas! Claro Tú eres Super Saiyan Pero que quiero yo Que yo no puedo ser Super Saiyan Porque soy De Coma Vale Vale Ahí está Ya basta Pero manténlo quieto ¿Eh? ¡Oh! Ya está Que no es fuerte Que es un pesado Me he tenido que tomar una poción de esas Pero mira, una cápsula A ver ¡Dos mil! ¡Oh, oh, oh! Estamos tochetos Eh, no Vamos a volver al nido del tiempo De que han pasado unos 25 minutos Así que ya está Está perfecto Así que nada gente Vamos a subir Creo que nos Creo que tenemos Nivel 24 Madre mía Por favor No, habilidades No, vamos a ganar tributos Sí Eh, voy a aumentar el ki máximo Es que tengo bastante ki O sea que no Nah, la vida La vida siempre es lo que vale Al final voy a subirme solamente a la vida Así que Nada gente Yo espero que os haya gustado Dale like, suscribiros Seguimos en Twitter Abajo Dejar algún comentario Y ya Hasta la próxima Adiós